Muy buenas tardes, hemos llegado a este terminal de Yerbateros donde varias personas están viajando al interior del país y también están retornando. En estos momentos estamos viendo varios buses que tienen los precios cómodos en esta oportunidad. Buses a Huancayo desde 10 soles, 15 y 25 soles según también el destino y la comodidad que ellos ofrezcan. Hay personas que están viajando desde allá para celebrar el año al interior del país. Hay una persona aquí también que ha acompañado a su familiar para viajar. ¿Cómo ve usted en los pasajes? Los pasajes bastante cómodos de aquí para Huancayo a comparación de lo que era la Navidad, bastante cómodos. Muy bien, muchas gracias. Vemos también personal de la SUTRAN que está verificando la correcta documentación de los conductores de estos buses. Los pasajes también están verificando de que las personas no viajen con menores de edad sin el DNI, sin la partida de nacimiento o la autorización de los padres. Y también los de la SUTRAN están verificando que no hayan buses informales aquí al exterior del terminal de Yerbateros. Estamos en estos momentos ingresando a uno de los buses que se dirige a Huancayo. Y ustedes pueden observar que también se está llevando la debida orientación por parte aquí de los señores de la SUTRAN. Vamos a conversar aquí con algunas personas que están esperando ya viajar. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora? Buenas tardes. ¿A dónde se va usted? A Huancayo. A Huancayo. ¿Pasar las fiestas de fin de año va a reencontrarse con su familia? Claro. ¿Pasar con la familia? ¿Qué tal ha visto los precios? ¿Están cómodos? Están cómodos. Vamos a avanzar un poco más joven. ¿Cómo está? ¿A dónde viaja usted? A Huancayo. La primera vez estoy viajando a Huancayo. Pero pasa que hoy día están cómodos, ¿no? Pero ayer estaba 25, creo que. ¿Va a ir con los amigos? ¿Va a ir con la familia? Sí, ahí estoy viendo a visitar a mis amigos. La primera vez, ¿no? Como conociendo. ¿Primera vez que pasas fin de año viajando? Sí, la primera vez. Muy bien. Entonces ellos están también contando con la orientación para contar con los cinturones de seguridad, los documentos también. Aquí se los están colocando, los documentos del conductor. Todo esto para evitar accidentes en fin de año. Aquí se los están colocando en estos momentos. Y entonces es la información que tenemos a esa hora de tarde, personas que están saliendo del país y retornando también para pasar estas fiestas de fin de año. Adelante, estudios.